Soñamos un espacio único. Soñamos un lugar donde recibir los mejores eventos. Soñamos un lugar donde la familia pampeana pueda disfrutar de los espectáculos más importantes. Y cumplimos. Autódromo Provincia de La Pampa. Cumplimos un año y más de 300.000 personas ya lo disfrutaron. Vivimos las máximas categorías automovilísticas a nivel nacional y provincial. Vivimos el evento emprendedor más importante de la provincia. Vivimos el atletismo y el ciclismo de élite. Por eso festejamos. Por haber cumplido. Por haber hecho realidad un sueño. Autódromo Provincia de La Pampa. Un escenario único. Para eventos únicos. Todos festejamos un año junto a vos.